¿Qué onda mi gente? Pues somos unos superhéroes a madre de los amigos de altos vuelos, la verdad me la pasé a todísima madre, pero pues como todas estas misiones están teniendo un final doloroso, pues está cabrón wey. Pero bueno, vamos a jugar Avanti Savoia, vemos para los ardita italianos, una unidad de salto de combate a los Alpes. No hay lugares donde nadie se había atrevido a ir antes, ya fuera en las montañas de los Alpes o en los cielos, encontramos el modo de luchar. Decían que esta guerra acabaría con todas las guerras, pero me pregunto si alguna vez habrá un fin para la ambición humana y nuestra voluntad de destrucción. Hola Victoria, líder de la salto de salida entre las cumbres de los reyes. Dolómitas, Dolómitas. Punto muerto en las Alpes. Es puntada al contrario, ¿no? Ríos de alpino, élite, pero no es el topo corto, ¿no? No, no es una táctica de alto riesgo, son los arditi. Tácticas de alto riesgo. Hola Victoria, o Tutiakopati. ¿O ganamos o morimos? No, bueno. ¿Papá? ¿Estás arriba? Está usted ahí. ¿Estás bien? Te esperamos para cortar el pastel. ¡Guau! ¡Son increíbles! Sí, esa fue una época increíble. Sobrevivir, güey. Ese no soy yo, es Mateo. Ah, claro. Lo siento, papá. Tómate el tiempo que quieras. No, no, está bien. Tómate el tiempo. Es hora de que te cuente lo que le ocurrió. Fue durante... Se parece un taleado. ¿Qué? Pocos días después de nuestro cumpleaños de Tim. El batallón de mi hermano tenía orden de capturar un fuerte en territorio enemigo. Yo no iba con él. Yo formaba parte de una unidad especial con una misión diferente. Nuestra tarea era ayudar al batallón de Mateo. Éramos una unidad orgullosa. Cambiamos el curso de la guerra para Italia. Los Arditi. Mientras Mateo se esforzaba por avanzar, yo tuve que adentrarme en la montaña y eliminar cualquier cosa que amenazara a su vida. Solo de escuchar esta historia me preocupo por ti. No te preocupes. Yo tenía a mí. Mi armadura completa. Además, los Arditi éramos voluntarios orgullosos. Habríamos hecho cualquier cosa por Italia. Había una iglesia al principio del camino. Las tropas enemigas la habían fortificado. Y primero tenía que luchar contra ellos para avanzar. Luego, la gente se va a conservar. Solo noticias. Aseguid todo el siguiente. Trieden de cristal. Soledad. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Había una iglesia al principio del camino. Las tropas enemigas la habían fortificado y primero tenía que luchar contra ellos para pasar. ¡Gracias! 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 Después de que pasaran las tropas de lanzallamas, solo quedaron algunos soldados de infantería. Después de eso, la iglesia sería nuestra. ¡Gracias! ¡Sí, condenar el volante! ¡Gracias! ¡Encontrique todo eso! ¡Gracias, ahora! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ambaña! ¡Doblamos a continuar a avanzar! Había un cañón de artillería disparando contra nosotros y la unidad de Mateo. Tenía que destruirlo. Él todavía iba camino al fuerte. Así es. Tenía que asegurarme de que llegara. ¡Ambaña! Mateo y toda la ofensiva italiana estaban en peligro mientras ese cañón de artillería siguiera disparando. Tenía que eliminarlo. ¡Ambaña! ¡Ambaña! ¡Suscríbete! 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 La única forma de asegurar que mis hombres estuvieran a salvo era volando en pedazos ese cañón. ¡Suscríbete! 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 ¡Mirro! El cañón lo disparaban las tropas austrohúngaras. Tenía que eliminarlas antes de que yo mismo pudiera tomar el control de esa arma. ¡Ah! 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 ¡Vente! Acabé con el último hombre. Pero entonces, escuché un ruido que nunca olvidaré. Apuntaba una salvaje para la unidad de Mateo. Así que hice el ruido del día. Era yo contra un escuadrón de bombarderos enemigos. Tenía que eliminarlos a todos. No teníamos refuerzos. Si hubieran matado a esos hombres, habrían detenido nuestro avance y habría perdido a Mateo. Después de que cayeron los primeros, empezaron a dispararme. Pero tenía que defender a Mateo. Tenía que mantenerme firme. No. 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 No teníamos refuerzos. Si hubieran matado a esos hombres, habrían detenido nuestro avance y habría perdido a Mateo. Después de que cayeron los primeros, empezaron a dispararme. Pero tenía que defender a Mateo. Tenía que mantenerme firme. Vamos. Descaliéntate. No mames. Era yo contra un escuadrón de bombarderos enemigos. Tenía que eliminarlos a todos. No teníamos refuerzos. Si hubieran matado a esos hombres, habrían detenido nuestro avance y habría perdido a Mateo. Es el que me dispara, es el que me dispara. Después de que cayeron los primeros, empezaron a dispararme. Pero tenía que defender a Mateo. Tenía que mantenerme firme. No, no, puta madre. No lo logré. No, no, puta madre. No sé ni cómo carajo he estado sobreviviendo. No sé ni cómo carajo he estado haciendo. Ahí voy, ¿por qué? A tomar tirando en el cerro. y si le dio eso dejara una secuela de por vida te queda bien ese chute feliz pa que te la quitas wey no pues ya no es bichete la chingada pues te estas quitando todas las protecciones wey y cuando me levanté pensé que había muerto y que estaba en el infierno ellos hicieron volar la montaña nos enterraron se enterraron a sí mismos ay dios mateo tenía que encontrarlo así que bajé a ese infierno era mi única opción y ahora sin esa madre a los dobles cargadorcitos no vamos tenía que encontrar a mateo podía estar en cualquier lugar mejor para acá hay algo wey cabrón hay lemanes aquí una rossetti me pego con esta madre dos cargadores pues sin no 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 ¡Suscríbete al canal! Allá voy, Mateo. Todos en las campañas tenía que salvarlos. Casi me matan, cabrón. ¿Dónde chingados? ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podíamos oírlos antes de verlos. Venían vehículos blindados desde el fuerte enemigo. Pero ya no tenías tu equipamiento. Había cajas con armas enemigas en las cabañas. Recogimos esas armas y nos preparamos. No, 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 no. No mames que todavía sigue disparando esa madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Oh, se destruyó el campo de batalla, huevo. Villarperot A huevo, de un solo tiro Tan que huerbe, a huevo Dinamita, a huevo Tan que huerbe, tan que huerbe, salveme Puta Se esta acercando Puta madre De donde chingados me estan disparando Es un pinche cañon De ahí como 5 piedrasos al aire No carajo Eso me pasa por Rambo Sale cabrón, sale, sale, sale Estoy listo Voy a atacar inmediato mientras voy a lanzar una grana Sobre el agua No mames, que desde acá Agua llena de piedritas Esto Tan que huerbe Di cosas terribles tesoro Tenia que convencerme de que no estaba muerto Fuego 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 por todos lados Estrele 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 Nota madre Estrele Qué el lanzallamita se esta acabando con todo este hombre no, chingada madre otra vez bueno rostro, pues aquí lo voy a dejar la neta pues cuídense mucho, ya saben que los quiero voy por otro hielito de plátano y a descansar las nylons ya fue los carfes de STM, cuídense mucho nos vemos en el futuro o en el pasado pero tengan por aseguro que nos vemos